Directo nos vamos a seguir haciendo los ejercicios, ¿ok? Bien, voy a compartir la pantalla de lo que estábamos trabajando en la anterior clase para continuar sobre ello. Un momentito. Vamos a ponernos el marcador. Ok. Bien, creo que estábamos, sí, en el 3.10, ¿no? El 3.9 lo realizamos y el 3.10, ¿no? Vamos a tirar una repasadita porque el 3.10 es un complemento al 3.9. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, dice. Uf, hay 18 alumnos. De lo que van disminuyendo, eran 70, ahora son 66 en la lista. Y aquí tenemos 19 alumnos. Bueno, de modo, ¿no? Así es. Bien, entonces, la anterior clase tuvimos, ya estamos comenzando a repasar. Lo último que hemos visto, estas últimas dos unidades. Lo que es correlación, regresión y series de tiempo. Bien. Entonces, aquí estamos, hemos desarrollado un ejercicio de correlación con este que tenemos aquí. Lo vamos a volver a repasar porque digo que el siguiente es un complemento de esto. Bien, el ejercicio decía que el gerente de una empresa presentó un informe a su directorio indicando que él ha encontrado que hay mucha relación entre el Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del país. O sea, la tasa de crecimiento de la economía del país y los resultados que tiene la empresa. Los datos en que se basó el gerente para su análisis son estos datos de acá, estos datos de aquí, estos que estamos sombreando. Esta serie de datos, me imagino que los datos de la tasa de crecimiento del PIB lo encontró por el Ministerio de Economía o en el INE. En 2005 la economía creció un 4% y así sucesivamente. Y los datos de la utilidad de la empresa pues son datos internos de la empresa, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? La primera pregunta, ¿usted está de acuerdo con la conclusión que llega el gerente sobre el análisis que realizó? ¿Por qué? Él dice que realizó un análisis y vio que están muy relacionados los resultados de la empresa con los resultados de la tasa de crecimiento del país. Dice que están muy relacionados estas dos variables. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que encontrar el coeficiente de correlación R e interpretar el resultado. Entonces, el coeficiente de correlación R lo encontramos a través de esta fórmula. Ya sabemos. Y esa fórmula nos está indicando de que tenemos que conocer los valores de cada una de estas expresiones que están dentro de la fórmula. Ya sabemos, ¿no? Recurrimos a nuestra hoja de trabajo y encontramos esos valores. Bien. Entonces, resolviendo y encontrando el valor de R o coeficiente de correlación nos dio 0.95. Como resultado, decimos, estamos de acuerdo con la conclusión que llega el gerente. Porque existe una elevada correlación directa entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de utilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque esto nos está demostrando que hay una elevada correlación. Correcto. Punto 2. Se conoce, además, que la proyección de la tasa de crecimiento del PIB para el año 2014 es del 6%. ¿Qué rentabilidad se espera que tendría la empresa para ese año? Lo dice. Los datos van hasta el 2013, datos históricos. Pero el Ministerio de Economía largó el dato que para el 2014 hay una estimación de crecimiento de la economía del 6%. Entonces, el directorio le dice, oiga, si este es el dato que nos pasó al Ministerio de Economía, ¿cuánto será nuestra utilidad para el año 2014? Ya que usted dice, le dicen al gerente, usted me está diciendo que hay mucha relación entre la tasa de crecimiento y la utilidad de la empresa. Entonces, si es 6%, la tasa de crecimiento del PIB, ¿cuánto será la utilidad de la empresa para el año 2014? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un análisis de regresión. El análisis de regresión conlleva a que encontremos los valores de los parámetros A y B de la función lineal que vamos a utilizar. ¿Y cómo encontramos A y B? Desarrollando esta fórmula. Encontrando A y B, entonces tenemos aquí A es 8.05 y B es 1.17X. Y entonces está bien definida la función de regresión encontrada a través del método de mínimo cuadrado ordinario. Conocida, digamos, esta función, o sea, conocida, bien definida por los parámetros conocidos, lo que tenemos que hacer es reemplazar la estimación que se dice el 6, no es 6%, sino 6, reemplazarlo en vez de la variable independiente, XI. Y haciendo esta operación, 8.05 más 1.17X6, nos da que para el 2014 la estimación de la rentabilidad que va a tener la empresa es de 15.08X. Entonces utilizamos regresión. Ahora, ¿es confiable esta estimación o no es confiable? Bueno, ¿cómo respondemos eso? Encontrando R al cuadrado, que es el coeficiente de determinación, de determinación, que nos mide la bondad de ajuste. ¿Cómo se encuentra el coeficiente de determinación? Elevando al cuadrado el R, o coeficiente de correlación. O sea, elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación, que es 0.97, y nos da 0.95. ¿Cómo lo interpretamos el 0.95? Está muy cercano al 1, y al estar muy cercano al 1, decimos que es muy confiable. Buena estimación. Porque R al cuadrado el próximo 2. Entonces, es confiable esta estimación que hemos hecho para el año 2014. Bien, eso fue lo que hicimos en la anterior clase y estamos repasando. Ahora, vamos a hacer de este mismo ejercicio un complemento 3.10. 3.10. Creo que se lo dimos para que lo copien o no lo copiaron. ¿No? No, no lo copiaron, ¿no? No, Liza. Bien. Entonces, copianlo. Respecto al ejercicio 3.9, uno de los directores, o sea, porque aquí el gerente presentó el informe al director, y él dijo que crecimiento del PIB está muy relacionado, o sea, la utilidad de la empresa está muy relacionada al crecimiento del PIB. Ahora, uno de los directores le pide al gerente que realice la proyección de los resultados de la empresa para el año 2014 en base, aquí lo vamos con 14, no sé por qué se tiene, en base a los datos históricos de series de tiempo que tiene. Ahí tenemos que trabajar con cero, uno, dos, así. Sí, 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 sí. Volvemos a leer. A ver, vamos a ponerlo. Encontramos los datos ya por la serie de tiempo, ya, ¿no? Por serie de tiempo, cada momento, un momentito. Vamos a traerlo. Vamos a traer los datos del ejercicio anterior. ¿Cuáles son los datos del ejercicio anterior? Estos. ¿Sí? Los datos iniciales. Bien. Entonces, estos son los datos iniciales. El gerente hizo un estudio relacionando estas dos variables. Y eso es pura correlación. Uno de los directores le dice, oye, para el 2014, ¿Cuál será la tasa de crecimiento del PIB? No, de la empresa. Pero, hágame ese análisis utilizando la serie de tiempo. No utilizando esto. O sea, le dice, hágame un análisis de serie de tiempo. ¿Ya? Eso es lo que le dice. ¿Está entendido? Bueno, anteriormente habíamos hecho un análisis de correlación relacionando PIB con utilidad de la empresa. Ahora, no. Le dice el director, hágame el análisis, cálcúleme para el 2014 cuál será la rentabilidad de la empresa, pero relacionando la utilidad con la serie de tiempo. O sea, que esto de aquí volaría. ¿Ok? ¿Está entendido? Bien, copien entonces. Ahí lo tienen. Ahí entró bien. O de repente está muy pequeño. Ahí. Copienlo. Y me avisan cuando hayan terminado. Vayan copiando, ¿ya? Ya me voy a hacer mi agua. ¿Ok? Ya me voy a hacer mi agua. ¿Ok? 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 Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. 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 Tenemos definida la función, ¿no? Este, de regresión, lineal, lineal de regresión. Al encontrar los valores A y B definida, lo único que tenemos que cambiar es el equivalente al año 2014. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Nos olvidamos del año calendario para el calendario para el calendario para trabajar. Y en vez de poner el año calendario, que el año es xy, los años son las variables independientes, ¿verdad? La otra es la variable dependiente. Entonces, el xy, la notación que vamos a utilizar para el xy es partiendo del origen, disculpen, vamos a poner todo esto. Todo esto de aquí. Lo vamos a poner con formato. Teníamos otro formato. Ahora sí. Ya. 0, 1 y así sucesivamente. Bien. Entonces, eso hacemos, ¿no? ¿Verdad? Y lo que tenemos que hacer aquí, ya sabemos que tenemos que encontrar xy por yy. Luego tenemos que encontrar xy elevado al cuadrado y también yy elevado al cuadrado. Eso es lo que tenemos que encontrar. O sea, yo lo desarrollo ya mi columna porque sé que voy a utilizar esos valores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí me lo está pidiendo la fórmula. Bien. Bien. Y procedemos a encontrar estos valores porque lo vamos a necesitar para reemplazarlos por esta expresión. ¿Ok? Entonces, xy por yy. Necesitamos la sumatoria para todo. xy elevado al cuadrado va a ser igual a xy elevado al cuadrado y las yy elevado al cuadrado. Entonces, ya con mi hoja de trabajo he encontrado en todos los casos la sumatoria de esta expresión. Esto de aquí también se constituye en la sumatoria de la xy. ¿Verdad? La necesitamos. Ok. ¿Cuántos datos hay? ¿Ocho? ¿Nueve? Así no. Uno, dos, nueve, ¿no? Nueve edad. Nueve edad. Nueve edad. Nueve edad. Bien. ¿Alguna pregunta? Tenemos que encontrar a y b para tener definida nuestra función lineal a través del método de mínimo cuadrado ordinario. Y para ello, para encontrar a y b aplicamos esta formulita. Y esta formulita requiere que sea, digamos, alimentada con estos datos. Para eso hemos trabajado la hoja de trabajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Calculen. 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 Ejercitemos, ¿ya? Ejercitemos. Adelante. Me avisan cuando alguien haya terminado. Calculen. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Alguien encontró ya los valores? ¿A y B? Esto es simplemente una operación aritmética. Nada más. Lo único que es interpretar qué es lo que dice cada una de estas expresiones, que eso venimos desde hace tiempo. Yo creo que ya deben lecturarla muy bien esto. Dice solamente es B y A, ¿no? ¿Cómo? Solamente hay que sacar A y B, ¿no? Claro, solamente A y B, eso es lo que nos dice esta fórmula. B sería B sería... ¿Y ahorita? Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Por el momento, B y A. B, ¿cuánto es? 0,29. Ya. ¿Y A cuánto le dio? 13,17. 13,17. Bien. Espero otro alumno que haya trabajado, a ver, si corroboramos qué son esos datos. ¿Quién más ha terminado? ¿Quién más ha terminado? Jóvenes, esto es operación aritmética, sumas y restas y divisiones, nada más. No tienen dónde perderse. ¿Quién más ha terminado? Sí. 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 Gracias. ¿Cuánto le salió B a la compañera? Aquí está. Está bien, a mí me salió lo mismo. Ya, ¿y ya? Bueno, hay dos compañeros que han encontrado el resultado por consiguiente. Vamos a aumentar un poquito. Lo damos por correcto. Y es igual a 13,17. 13,17 más 0,29XI. Esa sería entonces la función lineal definida o encontrada a través del método de mínimo cuadrado ordinario. ¿Ok? Bien. ¿Cuánto será? ¿Cuál será la estimación para el año 2014? ¿Cuál será la estimación de la rentabilidad? Porque esa es la pregunta. ¿Cuál sería el resultado proyectado, o sea, de la utilidad, para el año 2014? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Calculenlo. Gracias. 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 ¿No saben qué es lo que tienen que hacer? Bueno, de aquí adelante ya yo no calculo, ustedes calculan. Y ustedes me dicen qué es lo que tienen que hacer. Quiero que ejerciten de esa manera, ¿ya? Disculpen, dicen, ¿qué dijo? No se le pudo entender bien, la verdad. Debe ser mi conexión. Esto de aquí digo. ¿Cuál es el resultado proyectado para el año 2014? ¿Sí? ¿Cuál es el año proyectado? ¿Qué tienen que hacer? Sumar A más B. Su compañero dice sumar A más B. Creo que no es suficiente, ¿no? Buenas noches, licenciado. Hay que sumar A más B por el crecimiento de la estimación de la tasa del PIB. ¿Por qué? ¿Por qué valor? A más B por 9. Por 9. Por 9. ¿Por qué? Porque el 2013 está representado por el 8. Y el 2014 está representado por el 9. ¿Sí? Correcto. Entonces, reemplazar la XI por 9. Pero hagan bien la operación aritmética. Primero se hace esta expresión, multiplicación, y después se lo suman. No sumen y después multipliquen. Eso es un error garrafal aritmético. Un error básico aritmético. Sí, primero hay que hacer esta operación y después sumar. ¿Adelante con el resultado? ¿121.14? ¿121.14? ¿Será? 15,76 me está la milita. Sí, 15,76 me está la milita. Está diciendo que para el 2014 va a ser 121%. No, no guarda relación con estos datos. Es 15,76. Ahora está, es otra más. 15,76. ¿No cometió lo que yo les indiqué que tengan cuidado? ¿Usted? Primero hay que hacer esta operación de aquí. Y después sumar al 13,17. Estamos recordando un poco lo que es aritmética básica. ¿Alguien más encontró 15,76? Yo. Ok, correcto. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, encontramos la función lineal a través del método mínimo cuadrado. ¿Qué quiere decir encontrar? Encontramos el valor de A y B. Con eso queda bien definida la función. Teniendo la función de esa de regresión de mínimo cuadrado, podemos hacer la estimación para el 2014, reemplazando la variable independiente X y Y con el valor que corresponde, con 9 en este caso. Y toda esta operación nos da 15,76 por ciento. Bien. Sigamos con algo sobre este ejercicio. ¿Cuál de las estimaciones es más confiable? ¿La del ejercicio 3.9 o la del ejercicio 3.10? ¿Esta estimación es más confiable que esta estimación? Aquí dio 15,08 y aquí dio 15,76. Por ejemplo, ¿cómo? Dicen en el anterior mensaje. El 3.9 y el 3.10. Pongámosla en contexto. La estimación fue el 3.9 y el 3.10. 3.9, 3.10. ¿No? Esta de aquí dio 15,76 por ciento. Y esta dio, ¿cuánto? 15,08. ¿Cuál es más confiable? ¿La del ejercicio 3.9 o la del ejercicio 3.10, la que acabamos de hacer? ¿Cuál es más confiable? ¿Cuál es más confiable? ¿La mayor utilidad? ¿Qué tenemos que hacer para conocer la confiabilidad? Encontrar el coeficiente de determinación. Encontrar R al cuadrado. ¿Ya? El R al cuadrado del 3.9. ¿Cuánto fue? 0.95. ¿Cuánto es el R al cuadrado del ejercicio 3.10? No lo sabemos. Encontrémoslo. Entonces, tenemos que encontrar el R al cuadrado del ejercicio 3.10. Y en función de ello, tomamos la decisión. El que sea más elevado, ese es el más confiado. ¿Está entendido? Sí. Bien. Calculen el coeficiente de correlación. En primera instancia, R. Y después de ese R, elevenlo al cuadrado. Entonces, aquí se tiene que calcular o encontrar el coeficiente el coeficiente coeficiente de determinación. R al cuadrado del ejercicio 3.10. Y compararlo con el del 3.9. El más elevado el valor más elevado el más elevado nos indica que es más confiable. ¿Ok? Calcule entonces. Primero calculen el R solito o coeficiente de correlación y a ese resultado lo elevan al cuadrado y tienen R al cuadrado. Adelante. Adelante. Ustedes tienen que trabajar. Aquí tienen todos los datos. Aquí tienen todos los datos. Y ahí tienen la formule. Encuentrenme R y eleve ese valor después al cuadrado. Bien. A trabajar. A trabajar. Encuentrenme R ¿Cuánto le dio? R 0,92 Y R al cuadrado Ah ya Y R al cuadrado ¿Cuánto? 0,85 0,85 Perfecto ¿Alguien más encontró 0,85 O 0,92 el R Y elevado al cuadrado 0,85 ¿Alguien más encontró? Sí, ya le dicen lo mismo Lo mismo Perfecto Entonces ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál de las dos estimaciones es más confiable? La estimación Más La del 3,9 Más confiable Es la del ejercicio ¿Cuál ejercicio? 3,9 o 3,10 3,9 ¿Ah? 3,9 Pucha el perro Disculpe el perro Este no me deja escuchar 3,9 o 3,10 9,9 3,9 Gracias Porque El R al cuadrado Es más elevado Es mayor Es mayor O más elevado ¿Ok? O sea que La estimación Que hizo el gerente Relacionando La tasa de crecimiento Del PIB Con las utilidades Es más confiable Que hacer La estimación Tomando en cuenta La serie histórica ¿Ok? ¿Está entendido Alguna pregunta? ¿Ok? Bien Vamos a seguir así Haciendo ejercicio Pero Ahora los protagonistas Son ustedes Que tienen que calcular A ver Vamos a hacer un ejercicio Muy sencillito Vamos a ver Permítanme Este de aquí Este Este 3.11 3.11 Vamos a cortar Vamos a cortarlo aquí Un momentito Un momentito Por favor Ya Ahora sí Ahí tiene el ejercicio 3.11 Este es uno solo ¿No? Que los acorté Para que entre El jefe de finanzas De una empresa Tiene que proyectar Los ingresos De la empresa Para los siguientes Dos años Para ello Tomó los datos Históricos De los ingresos De los últimos Diez años Y a través De la regresión De mínimos cuadrados Obtuvo Los siguientes resultados ¿No? Con la función lineal Encontró Un r al cuadrado De 0.90 Con la función Exponencial Encontró Un r al cuadrado De 0.93 Con la función Logarín Que encontró Un r al cuadrado A 0.82 Y con la función Potencial Encontró Un r al cuadrado De 0.85 Se preguntan ¿Cuál de las funciones De regresión Sería la más conveniente Para realizar La función De regreso ¿Por qué? ¿Ya? Vayan copiando Me avisan Cuando te envíen De copiar Hasta aquí Ya Para que Todos Razonemos Copiando La mía La mía La mía Mas Se思 hatten Encontró Was os Gracias. 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 ¿Ya? Perfecto. Bien. ¿Cuál de las funciones de regresión sería la más conveniente para realizar la proyección de los ingresos y por qué? Bueno, aquí nos están indicando que, mire, aquí habíamos dicho que la función de regresión de mínimo cuadrado podemos aplicarla para una función lineal, para una exponencial, para una logarítmica, para una potencia, cualquier función. O sea, cualquier función, YI igual a F de XI, cualquier función que puede ser lineal, potencial, exponencial, logarítmica, cualquier potencia, cualquier función. Nosotros hemos estado solamente ejercitando con la función lineal, porque es lo más sencillo para explicar, pero herramientas hay muchas ya ahora y nosotros podemos hacer un ejercicio encontrando funciones, digamos, de regresión de diferentes características, como estas que tenemos, por ejemplo, estas cuatro que tenemos acá. En un minuto podemos calcular todo esto que hemos estado haciendo con las tablitas, con las tablitas de trabajo, ¿ya? Ahora, 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 lo importante es saber interpretar los indicadores, y yo voy a buscar aquella función para responder esto, voy a buscar aquella función donde haya mejor bondad de ajuste. ¿Qué quiere decir eso? Donde haya mayor bondad de ajuste. Donde R cuadrado sea mayor, donde el coeficiente de determinación sea mayor. Ese me está diciendo esta es la mejor. ¿Ya? ¿Está entendido? Algo así como lo que hicimos en este ejercicio. En este ejercicio. En este ejercicio. Dicimos, ¿cuál de los ejercicios las estimaciones es más confiable? ¿La del 3.9 o la del 3.10? Ah, la del 3.9 porque 0.95 es mayor que 0.85. ¿Sí? Lo mismo también hacemos en esto. ¿No? Son diferentes funciones. Por ejemplo, este, este jefe de finanzas agarró el Excel y hizo la estimación de mínimo cuadrado de la lineal, de la exponencial, de la logro límica, de la potencial, y sacó estos valores. Sacó esos valores. N090, 0.93, 0.98, 0.85, etc. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor? De estas funciones. Para hacer las estimaciones de los ingresos. ¿Cuál de esas funciones es mejor? La exponencial. La exponencial. ¿Por qué? Porque tiene mucha confiabilidad. La exponencial es la más conveniente para hacer las proyecciones de los ingresos. Porque su R al cuadrado es el mayor. ¿Ok? Sencillito con eso. ¿Sí? ¿Está entendido? 0.93. Mejor ajuste que el BOT. Mejor ajuste que el BOT. Bien. ¿Cuál de las funciones de regresión sería la menos apropiada para realistar la proyección de los ingresos? ¿Por qué? ¿Cuál es la menos apropiada? Logarítmica. La logarítmica. Es la menos apropiada. Porque su R al cuadrado es el menor. Entre las otras. ¿Ven? Está sencillita, ¿no? Entonces ya saben ustedes cómo es. ¿Han copiado? ¿Han copiado? Me avisan si hayan copiado para que sigamos. Sí, estábamos haciendo el comentario. Está entendido, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros la regresión? La regresión para hacer proyecciones. Decirlo que la regresión me determina una función matemática que se ajusta al dato observado. Pero para hacer, y nos sirve para hacer proyección o estimación. Pero, para hacer proyecciones o estimación uno siempre tiene que fijarse en el R al cuadrado. Si estamos con un R al cuadrado menos de 0.8, lo interpretamos que no nos sirve, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan las escalas? No nos sirve 0.8 para abajo. Hay mucha probabilidad de no ocurrencia. ¿Me avisan cuando hayan terminado de copiar? ¿Me avisan cuando hayan terminado de copiar? ¿Me avisan cuando hayan terminado de copiar? ¿Alguna aclaración o alguna duda que tuvieran? ¿Está clarito, no? ¿Está clarito? Sí. Bien, sí. Sigan. Disculpe, está sonando aquí el basurero, carro basurero. Uno de los garroferos, dicen. ¿Ah? ¿Se vende garrafa? ¿No está pasando? No, 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 carro basurero. Que no puede pasar por la calle, seguro que hay otras movilidades. Bien, vámonos con otro ejercicio. Este ya lo hemos hecho. Este es el 3.11, ¿no es verdad? Este lo hemos hecho. Este, no, también lo hemos hecho. Corre lo así. Acabaron los ejercicios. Este es parecido. ¿Cuánto es este? ¿3.12 o 13? El 12 nos toca. El 3.12. Ah, no, 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 no. Esperen un momentito. 1, 2, 3, 4. Aquí. Hagamos este, 3.12. Copiémoslo el enunciado para entrar directamente en la clase siguiente a hacer el ejercicio. Copiemos todo eso de ahí, ¿ya? Ah, está aquí. Ah, está ahí. Copi no, 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 está ahí. Acabamos de verdad. Copi no, está ahí. Copi no, está ahí. Ayuza. ¡Ayúza! Copi no, está ahí. ¿Tsta? No, está ahí. Sí, estoy ahí. Gracias. 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 bien a ver, leamoslo para que lo comprendamos y para que ustedes también puedan ir practicando hasta el día viernes, que lo vamos a resolver el viernes, dice la factura mensual del gasto telefónico de una pequeña empresa se ha incrementado notablemente en los últimos meses los estudios realizados por el administrador de la misma argumentan que el mayor uso del internet dentro de la misma es la principal causa del mayor gasto en teléfono, lo que ha hecho que se estudie la posibilidad de acogerse a alguno de los múltiples bonos o tarifas especiales que ofrece la compañía, lo que hasta la fecha todavía no se llegó a cabo las últimas cifras mensuales en las que se basó el administrador son los siguientes por ejemplo estos son los meses estos son los datos que tiene el administrador la factura que le llegó a esa a esa empresa es 55 dólares el primer mes en febrero estos son los dólares que la factura que le va llegando mensual y él tiene este tiempo de conexión también del internet por el tiempo estos son los minutos conectados por internet entonces dice los minutos conectados al internet son la causa del mayor costo que se está viendo en la factura telefónica bueno aquí hay que aclarar un poquito de de temporalidad si ustedes se recuerdan hace uno unos dos o tres añitos atrás antes uno tenía que tener un teléfono y conectarse a través del teléfono eso es de ahí al lado creo que no sé cómo se llama en la técnica ahora es diferente ahora viene el internet por cable viene por fibra óptica todo eso y ya el teléfono ya queda liberado se recuerdan la verdad antes entonces vuelvo a repetir uno utilizaba el teléfono y a través del teléfono le llegaba la señal de internet por eso es este ejercicio por eso decimos que hay que aplicar un poco la temporalidad para que ustedes le entiendan está comprendido el ejercicio esta era la conexión que había por internet y la factura iba incrementándose mes a mes entonces el administrador le dice el mayor uso de la internet en la empresa está originando un mayor costo en la factura telefónica estos son los datos inciso A usted está de acuerdo con la apreciación que hace el administrador que el mayor uso de la internet es la causa de mayor gasto de teléfono argumenta su respuesta tanto numérica como interpretativa del valor de referencia en la que se basa su respuesta ¿qué es lo que hay que hacer acá? ¿qué es lo que hay que hacer? un análisis de correlación ¿verdad? sí correlacionar estas dos variables ¿cuál es la X y cuál es la Y? o sea ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? la factura telefónica ¿qué? ¿dependiente o independiente? dependiente depende ¿no? depende del tipo de conexión cabalmente entonces Y que es los dólares el costo del teléfono está en función del tiempo de conexión X es el tiempo de conexión y hacen un análisis de correlación encuentran R o R al cuadrado ¿qué van a encontrar? dice argumentar su respuesta tanto numéricamente e interpretativamente el valor de referencia en que vas a su respuesta R ¿será R? porque no dice porcentaje ¿será R o será R al cuadrado? R ¿no qué tengo? ¿ah? R R solamente R él dice hay alta correlación R y en función a ello dice en función a ese valor interprete hay o no hay correlación ¿ok? bien lo dejamos para la próxima clase para que lo resolvamos y tenemos otras cositas más otros incisos más de esta misma de este mismo planteamiento por el momento encuentren R Listo Liza ok bien gracias ¿sí? está bien Liza gracias ya Rosana listo ¿puedo dejar de compartir ya he copiado todo? claro si Liza le tomamos bien entonces nos encontramos el día viernes en la última clase donde vamos a hacer unos dos ejercicios más ¿ya? para listarnos ya por el tercer concierto ya yo le pasé los datos las fechas del anterior en el anterior día lunes le pasé a través del grupo whatsapp toda la fecha tomen en cuenta eso ¿ya? bueno hasta luego entonces el día viernes hasta luego Liza muchas gracias hasta luego hasta luego chau chau Gracias por ver el video.